... Ahora vamos a la ancha roja... ...vale, ahí explicamos lo que estuvimos haciendo el otro día... ...lo vamos repasando todo, ¿vale?... ...ahora vamos a hacer con ellos esquiacuático y wake... ...ya está empezando, no sabe prácticamente nada... ...en la que va a iniciarse... ...y luego eso es wake... ...es una tabla que es como en la nieve, el snow... ...él es muy pequeñito, ¿qué edad tiene? 10 ¿10 años? ¿Cuántos años haciendo esto? No sé, desde los 3 o 4... ¿Tu primera vez que soy? Sí, primera vez ¿Cómo lo llevas? Hay que probar, ya lo voy a ir en el agua... ¿Te ha costado mucho decidirte? Hombre, a mí me gusta probar cosas nuevas... ...y me voy encantada, vamos... ¿La equipación aquí cuál es? El chaleco y la tabla... ...hace muchos años que lo hago, lo que pasa es que he estado un tiempo parado... ...pero bueno, esto es como montar en bici, nunca se olvida... ...un poco de nervios, sobre todo para ver si sale bien o no sale bien... ...para no caerse... ...acuérdate de flexionar, coger impulso y luego subes... ...¿vale? Y está un poco picadillo, elige el momento... ...¿vale? ¿Vamos? Venga, nos vamos... Viene gente muy mayor... ...hasta el vientre de esa sensación... ¿Sabes qué pasa? Que la gente mayor se queda haciendo spin... ...la gente joven hace weight... ...es como una bicicleta, una vez que coges velocidad... ...es dejarte llevar y despacio... ...cuando te caes, la tabla se para en seco... ...es más de ir a 20 o 30 por hora a velocidad cero, ¿no? Y a veces te caes de cara... ...y te pegas un golpe fuerte con el agua... ...o eso siempre es conveniente llevar el chaleco... ...con el impacto que te puedas pegar con el agua... ...coge la estela que hace la ola para saltar... ...entonces cuanto más peso pones en la lancha... ...peso hacia atrás... ...la lancha se hunde más... ...y la ola que hace es una ola más alta... ...entonces favorece los saltos... ...con el pulgar hacia arriba significa... ...que tiene más velocidad... ...que tiene que acceder un poco más... ...una vez si yo abajo un poco de velocidad... ...a vez me indicará que tiene más velocidad... ...es lo que necesita más velocidad... ...hasta qué altura pueden llegar a saltar... ...pero controla bastante... ...ya lo que le gusta mucho es jugar en la ola... ...con tres años yo lo enganchaba ahí a la barra... ...con su chaleco puesto... ...pero el problema que tenía es que... ...se moría de la risa... ...se caía al agua y había salto a cogerlo... ...porque de la risa que le daba no... ...es tu hijo... ...es mi hijo sí... ...y cómo con tres años te atreves a ponerlo en esa situación... ...pues vale, acuérdate de la salida tranquilo despacio, ¿vale?... ...paquito... ...vamos jugando en la estela... ...para calentar... ...vamos jugando dentro de la estela que hace la... ...la dos ola que hace la lancha... ...y va calentando un poquito... ...ya luego ya se saldrá de ahí... ...con una mama incluso... ...sí, cuando vas de lado y controlas un poco es más fácil... ...porque llevas el cuerpo recto... ...parece que hay que tener un poco de fuerza para poder aguantar, ¿no?... ...aida... ...¿a qué distancia estamos de la costa?... ...pues aquí podemos tener 500 metros más o menos... ...y tenemos un metro de agua... ...bien, bien, bien, ¿qué ha pasado?... ...a una olita, ¿no?... ...no se puede hacer muy bien porque hay mucha suya... ...pero bueno... ...vamos otra vez... ...vale, vamos a repetir lo mismo... ...aquito, vamos arriba... ...muy bien, ¿eh?... ...está un poquito complicado hoy, ¿no?... ...por las olas, ¿verdad?... ...está guay... ...hay olitas, ¿eh?... ...esto... ...madre mía... ...estás nerviosa, ¿eh?... ...es un poco, es que mira, hay olas, ¿eh?... ...sí, sí, me toca ya, me toca ya... ...y ahora los nervios como que se duplican... ...se duplican, sí, un poquito... ...y luego ya cuando esté en el agua... ...se irán... ...vivo en Suiza, pero soy mitad española... ...de los dos... ...nada que ver, ¿no?... ...allí mar, poco, ¿eh?... ...no, me lanzo y ahí ya veremos... ...¿se puede echar atrás?... ...¿puede decir que no y ya está?... ...no, ya no, ya una vez que está aquí... ...si se echa atrás, echamos nosotros al agua... ...vamos, se va nadando... ...te quedas con gana, ¿no?... ...hombre, no, ahora hay que probarlo, ahora hay que probarlo... ...bripando ahora mismo... ...no es el momento, todo el momento importante... ...ahora mismo lo dejo así... ...déjate así, ya verás como los esquís... ...te van a sacar del agua, ¿vale?... ...vale... ...te tiras sin puto, no tienes que hacer nada, ¿eh?... ...madre mía... ...vamos, amigos... ...ahora... ...ahora... ...pero bueno ahí va la pobre aguantando todo lo que puede... ¡como mola! ¿Qué tal Mariana, bien?... ...sí?... ...pues el contrario... ...vamos a recogerla... ...vale muy bien, ¿eh?... ...vale, ahora vete y para allá... ¡Genial, ¿eh?... ...está chulísimo... ...la primera tan difícil como parecía... ...no, no... ...¿verdad?... ...pero cansa, cansa, eh?... ...me muevo con el bien, eh?... ...estoy muerta ya, eh?... ...está bien... Bien, no tires. Brazos rectos. Espalda, espalda recta. Ahí, perfecto. Vale, muy bien, Mariela. La primera clase son 40 euros, pero no hay tiempo. Es decir, intentamos que la persona salga aquí ando. Está genial esto, ¿eh? ¿Te ha gustado o qué? Chulísimo. Que lo prueben, porque está, madre mía, a repetir, ¿eh? Muy bien. Venga, sin eso, vamos. ¿Vale? Un cigarrillo. Parcursos. Nos recorremos unos cuantos movimientos para pasarlo hasta que llegues a tu recorrido de una forma bella, elegante y fácil. Y de una forma mucho más difícil de las que te cuestan menos. Que lo que acabas de hacer es saltar del muro a esta parte prácticamente sin tocar el suelo. Al principio lo ves muy difícil pensar que yo no iba a llegar. Pero esto es autosuperación. No hay ninguna competición de quién es mejor. Estamos entre amigos, compañerismo y... ¿Cuántas caídas has tenido para llegar a hacer lo que haces ahora con esa satileza? Muchas. Simplemente cuando ya a lo mejor una altura muy grande piensas que te va a caer, ya sabes cómo caer ya abajo para que no te hagan más daño. A lo mejor piensas, haces así y caer. Puedes caer todo. Te usamos una forma física en la que tu cuerpo puede cambiar. ¿Qué altura hay ahí? Unos 3 metros y 25 o así. El récord de España ahora mismo está en 4 metros y pico, si no me equivoco. Le dedicamos aproximadamente al día unas 6-7 horas. Cuando llegamos a casa vamos directos a la ducha y a la cama. ¿Y luego os cuesta irnos por la calle? También es verdad que nos cuesta irnos a través de algo y sabes que, por ejemplo, en vez de pasar por ahí nosotros tenemos tendencia a pasar por donde primero se nos ocurre. Empezó siendo una disciplina de arte francesa. Se daba en el ejército y era sobre todo para supervivencia y movimiento en el campo de guerra. Es como despegarte del mundo. Esta parte eres tú, tu cuerpo y el alrededor. ¿Y arriesgas tu vida queriendo, sabiendo que puedes recibir un golpe? Es que si me caigo es un tengo que hacerlo porque forma parte de mí. Al desconegarte te quedas a una casa de 2 metros. Vaya. Sobre todo gastamos muchos deportivos. Bueno, en la mía de hecho nos falta un cachito que nos perdimos la semana pasada. Quedamos a subir arriba. ¿Y no lleváis nada de protección? No puedes moverte con libertad. De hecho intentamos llevar la ropa más cómoda. Da igual lo que lleves, simplemente te sea cómodo. ¿Cómo te llaman a ti? A mí me dicen araña. Empezó porque un amigo me propuso a subir hasta un cuarto por la fachada. Al hacerlo me dijo, tío, trepas como una araña y te vas a quedar con ese hombre. ¿Así que eres el hombre araña? Por decirlo de alguna manera, sí. Sois todos muy jóvenes. 16, 18. ¿Y no es más cómodo ir andando? Bueno, quizás, pero bueno. Es que cuando te gusta una cosa, pues quieres hacerla. Es un arte. El arte es desplazarte haciendo que los movimientos sean bellos, sean bonitos. ¿Tus padres saben que bajas las escaleras de esa forma? Sí. Pero bueno, yo le digo que está autocontrolado, está practicado y ya está. Aquí se ven los callos, los blanquicos, los muros cuando te agarras fuerte y tal. Me hice una equince de cuello, pues calcule mal y ahí con el cuello totalmente recto. Llama mucho la atención y a los extranjeros pues... ¿En tu país practicas de sport, parkour? No, mainly skateboarding. Ah, sí. Practican skate y todo eso. Buscáis sitios más seguros, ¿no? Por si caéis. Sí, claro. Mejor. Sobre todo para las rodillas, tobillos, para que no sufran. Exactamente. Ahora voy un poco pelotazo. No sé ni para dónde voy. ¿Vais siempre en grupo, como ahora mismo? Nos consideramos una familia, una banda. Nos da mucha rabia que la gente nos trate como vándalos, pues no nos rompemos nada, no nos sirve de nada. Pero esto está perseguido por la policía. Puede tener denuncias siempre y cuando sea llanamiento de morada o haya algún destrozo. Como que vais andando y cualquier parte del mobiliario es atractiva para vosotros. La ciudad es como un juguete para nosotros. Es un Disney Land. Como que sea llanamiento de morada o haya un judío en la ciudad. Vamos a comprar gano para ellos. Llevo desde los 13 años patinando Ya tengo 16 años ¿Y caídas como esas? ¿Cuántas? Unas cuantas Me he hecho una fisura en el 15 y poco más ¿Y a pesar de eso sigues? Sí, es salir de casa, subirte en el monopatín Y olvidarte de todo, meterte en el otro mundo completamente Que solo está el patín y tú Y ya hay combinaciones de gris, saltos, aéreos, escaleras En las escaleras están la bandilla y el bordillo Se pueden bajar, hacer mucha combinación A base de caerte se aprende y sabes por qué te has caído Y vas comprendiendo hasta que encajan todas las piezas Y sabes que vale el fallo y lo que tienes que evitar ¿Cuándo sale qué sentís? Una subida a tope de adrenalina Y es flipante, no sé Hacen a mí una fisura en el puente del pie y tal ¿Y merece la pena? Sí La sensación y todo es el desconectar de todo Gracias a subirte en una tabla Ir saltando a tu bola La sensación de estar en una rampa subida Y ir deslizando por ella Saber que puedes arraigarte y caer Y conseguirlo es una satisfacción ¿Te gusta el riesgo? Claro, desde los 13 Cuando estás practicándolo tanto tiempo Y al final te sales, te quedas muy tranquilo contigo mismo Cuando se cae alguien, nos reímos La última vez me costó bastante Casi me dobló el tobillo Porque caí así y me hago un... Yo me he hecho barrión guise en este pie Y eso se acumula, se acumula y se acumula Ahora tener un E15 es como algo normal para vosotros, ¿no? Hombre, es una semana de descanso y poco más ¿Cuánto tardáis en volver a hacer vosotros? Pues depende Hay que echarle huevo a las cosas Los deportes extremos sobre todo La sensación de estar volando La adrenalina te sube Esas son muchas sensaciones juntas Mira, por ejemplo, aquí me puede dar una hostia gordísima Si yo voy a caer muy mal Me como el suelo Y de ahí no salgo ¿Te lo has comido yo alguna vez? Joder, que sí, lo he comido ¿A qué sabe? Está un poco salado Salado del sudor sobre todo A ver si aprende a patinar como los mayores ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu truco? A ver ¿Tres años? ¿Y ya patinas así de bien? Se quiere aprender, pero es muy pequeño todavía Más que el riesgo es la cuestión de poderte llevar a alguien por delante ¿Todo lo que llevas aquí, heridas? Sí, una Y a veces ni se nos cura Directamente sale otra De dos intentos, los dos con caída ¿Alguien hay código de circulación? Sí, es fácil saber cómo vas a entrar Lo que no tienes claro es saber cómo vas a salir Porque hay veces que ni sales Que te sacan Porque te caes o te llevas a alguien O alguien te lleva Y ya de hecho han venido un par de veces a una ambulancia Vamos a subir uno a uno Y una vez que subamos arriba Tenéis que hacer lo que yo os diga Lanzarse hacia adelante No hay que dejarse caer Porque si veis Tenemos unos tres metros aproximadamente Desde donde empieza a subir la cuerda Hasta la barandilla Hay unos tres metros aproximadamente No podemos dejarnos caer Tenemos que lanzarnos hacia adelante El que vaya a saltar el primero Le va a poner mi compañero el almer ¿Lo tenéis pensado ya? ¿Quién es el más valiente? Yo mismo ¿Tú mismo el primero? Sí ¿Pero es tu primera vez? Sí Yo la primera vez que salto también Pero aquí parece poco Luego ya cuando te subas ahí ya parecerá otra cosa Eso supongo que será cuando te subas allí Yo creo que es peor ponerte nervioso La gente no se fía hasta que no prueba uno las cuerdas Normalmente soy el primero Pero vamos que no tiene por qué ser así ¿Han fallado alguna vez? Muchas ¿Te refieres a las cuerdas? ¿A las cuerdas? No, las cuerdas no, mujer No, las cuerdas no Lo que ha fallado es la gente Gente que viene muy decidida Y yo salto Incluso gente que dice yo salto el primero Y una vez que suben arriba El puente desde arriba se ve más alto que desde abajo Cualquier error aquí puede ser mortal La cuerda esta soporta 1500 kilos de presión Nos tiramos con doble cuerda Hay otro riesgo añadido a esta zona de hacer puente Y es la vía del tren Hombre, aquí tenemos dos problemas Si no saltas que te pille el tren Estarás caer sobre las 10 y algo Nosotros estamos fijando nada más Y te das cuenta estamos nada más que mirando hacia allá Porque además es una curva que no lo veis venir de cara Lo mejor es sujetarte a la baranda Si no te da tiempo a salir Que no nos dará tiempo a salir Y aguantar aquí a que pase El fondo del barranco hasta aquí arriba Tenemos 43 metros Ahora mismo el mosquetón abre Metemos seguro Ya no se puede abrir Aseguramos por si un K Más vale un por si acaso que un yo creí Que yo mi cosilla en el estómago no tengo Ahora mismo como cualquier persona ¿Cuántas veces te has lanzado ya? Pues no te puedo decir Llevamos saltando desde el 92 ¿Y cuando mires para abajo La misma sensación que el primer día? La misma Vamos al otro lado de la barandilla Yo ahora voy a flexionar un poco la rodilla Para que mi compañero tense la cuerda Todo lo que pueda Bueno señores Voy Voy Una Dos Tres El puente inace es un péndulo Saltas de una parte del puente Y vas girando Y se apareces por aquí Haces como si fuera un balacín ¡Mira los pelos de puta! Después de ver esto ¿Todavía sigues pensando en ser el primero? Estoy aquí al ataque Esto es un Una subida adrenalina muy de golpe Dos Me he tirado Me he tirado Como un loco Con una mano Si las válvulas las tienes un poco jodidas Mejor te quedas Mejor te quedas en tu casa Parece mentira que hayas saltado onzas veces Porque el grito que has metido Es como el de la primera vez No se puede evitar Si no gritas es porque estás muerto Cuando salta Si oímos Es porque no va a salir por aquel lado del puente Te levantes un poco Levántate un poco Te levantes Vale ¿Cómo ves las cosas desde ahí? Jue Pues ya a ver Este ahora mismo Achorrete Te puedes arrepentir ¿Eh? ¿Puedes dar marcha atrás y no hacerlo? No, ya lo doy ya Marcha atrás Ya me lanzo Manu vámonos Una Dos Tres Vámonos Ya Vale, vale, vale Tranquilo Tranquilo Es que no veas Es que esto impresiona ¿Sabes? Es que impresiona Impresiona Una, dos, tres Voy Pero la mano se te queda cogida Porque la mente te dice Me suelto Pero las manos no se te sueltan de la balanda Una Dos Tres Vámonos ¡Geronimo! ¡Dios! 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 Te quedas sumamente relajado Es igual cuando te dan un masaje De esos tailandés que te dejan muerto ¡Al pelo, tío! Ahora mismo está tan suavemente lleno Que no coge dentro de su cuerpo Ahora mismo está fogoso Y está mirado Vamos a probar esto ¿Ha venido alguien a verte? A ver cómo te tiras Ahí tienes a mi mujer ¡Tú muy nerviosa! ¿Más crees que va a saltar? ¿Has preferido venir y verlo aquí? Sí, claro Claro, coge los restos ¿Qué edad tienes? Si se puede saber 53 ¿53? Viene el tren Viene el tren ya, ¿no? ¿Nos tenemos que agarrar? ¡Gárrate! ¡Guau! El tren ya ahora fue en ti Venga, pues nada Con mucha fuerza Hacia atrás Toma impulso Y te lanzas hacia atrás ¿Vale? Vale Una Dos Tres ¡Vámonos! Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Pasamos otra vez Una Dos Tres ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! La gente salta por Digamos, por cojones Te puedes cagar en su madre En toda su familia Le puedes decir sinvergüenza Lo que quieras Pero no le digas que no tiene huevos Porque si le dices que no tiene huevos Ese tío hace lo que quieras ¿No? Una tija Un poco en 10 años Es una chica americana Está con una familia aquí en Murcia Su tutor Nos llamó para Para ver si podía hacer puenting Le dije que no Porque tiene 16 años No hacía falta un permiso paterno Y cuál es mi sorpresa Que a los 20 minutos Tenía el permiso paterno Desde Washington Lo tenía en mi casa Ahora Estoy pensando en inglés Porque soy de los Estados Unidos Y cuando Me pone nerviosa Es Es inglés Todo inglés El siguiente Que vaya subiendo Parece que se lo piensan Hay mucho leer Ili Pero poco leer Ili Una Dos Tres ¡Vámonos! 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 Luego viene el ataque de risa y ya está. No me dejes aquí, que no soy un jamón. La sensación te da cuando saltes. Y dices, joder, ¿dónde voy? Mira para acá. ¿Sois hermanas? Sí. Bueno, y esta mañana cuando le habéis dicho a la familia que venís para acá, los dos hermanas... Ah, no, no, no lo saben. Ah, no lo saben. Solo lo sabe mi marido. Ya, pero si se lo decís mal, mi madre le da un ataque. Mi madre me fue súper nerviosa y le da un ataque. ¿Se lo vais a contar ahora? Sí, ahora, cuando me vaya, me va a comer. Estas cuerdas las compramos de los chinos. ¿Vale? Pásate al otro lado de la bandilla. Los que van a morir, saluda. Voy a coger el caracol de cerrado. ¿Vámonos? ¡Eso! ¡Paco, ¿qué tal? Si es que quería verlo, quería verlo. Si quería tirar su novia, ya tenía que venir por huevo. ¿Pero su novia se ha tirado también? No, no. Su novia embarcó a todos los profesores. Así que estáis todos aquí por su novia. Y ahora la novia no ha venido. Sí, sí, sí. Pues ella fue la que se anotó en el grupo para venir y entonces ha tenido un problema. Ahí va a quedar la duda de si se ha rajado o ha sido por el problema físico. Llámala a Ana. A ver si se está preparando el aperitivo. Vamos para arriba. ¿Vas a llamar a tu novia? Sí. A mi edica. Sí. Ana. ¿Qué dices? Te llamo desde el cielo. ¿Está bien o no? Sí, hemos pasado rozando el suelo, pero bien. Estamos aquí acordándonos todo el mundo de ti. Lleva una barriga soya, Ana. Espérate que te paso aquí una compañera. Ana. ¿Qué? Soy Cristina de la Televisión Autonómica de las 7. No. Me han comentado que le has metido a todos en un lío. Sí, no, una experiencia. Una experiencia que organizaste tú y que has decidido no hacer. No, no ha podido ser. Aunque suena un poco a que te has rajado. No, no, no. Otra vez era. Me voy. ¿Qué tal? Exagerado. Guapísimo. Fua, una sensación de... Me voy a matar. Joder, me tiendas las piernas. Venga, Rambo. ¡Quierda! ¡Vamos! ¡A todos por culo! ¡Vamos! ¡Ay, ay! No, no, impresiona, impresiona. La verdad es que impresiona. Yo pensaba que iba a ser menos, pero... El subidón que te veía... Además, yo repetiría. Satisfecho y liberado de energía. Vamos a almorzar bien almorzados. Que la barriga se queda vacía. Bueno, chicos. Pues vamos a montar el equipo. Colocamos el chaleco en dirección para donde sale el aire. Desenroscamos. Ahora quitar el tapón de seguridad. Estamos realizando un curso de iniciación al buceo de L. Juan. Está más o menos a mitad de curso. La primera inversión se me ha pasado a que viene... Digamos, una excursión con la universidad. Hicimos un bautismo. ¿Qué edad tienes? 23. Mis padres no me dejaban bucear antes. Estuve para las 18 y, bueno, fue un curso detrás de otro. Adrenalina, de excitación, de salir de la inmersión con una sonrisa porque has visto algo nuevo que nunca habías visto. Puede ser un inicio de estrés de un buceador el no ir con el equipo preparado. Lo comprobamos todo. Lo primero, si tenemos aire. Esto lo sabemos porque la aguja tiene que señalar 200, que es la presión. Pinchamos el chaleco para comprobar que no esté pinchado los reguladores. Siempre tenemos dos. Uno el principal y el otro por si acaso. ¿Has tenido que utilizar alguna vez el de por si acaso, Juan? No, todavía no. No romper la regla número uno del buceo, que es nunca aguante la respiración. Imagino que después de ver todo esto, muchas cosas hay que tener en mente. Sí, sí, ¿os preocupado o no? Mientras no se acabe el oxígeno, no me preocupa nada. Este es el compresor que llena las botellas. Aquí dentro están las botellas, en una caja de seguridad, por si alguna no está en buen estado. Lo normal es una inmersión de unos 40, 50 minutos con una botella de 12 o 15 litros. Conforme vaya pasando el tiempo durante la inmersión, la aguja irá señalando cada vez menos y cuando lleguemos a 50, los números rojos, cuando ya tenemos que estar arriba en la superficie. ¿Estamos listos? Sí, que sí. ¿Habéis comprobado el aire de las botellas? Sí. Ahora solo nos queda disfrutarlo. Veo incluso que los tatuajes tienen mucho que ver con el fondo marino. Sí, esto me lo hice cuando me hice profesional del buceo. Es una manta raya, es uno de mis animales favoritos. Es una profesión que supone mucho riesgo, que tienes que estar muy atenta para que no le pase nada a ningún alumno. ¿Nos ponemos ahí? Sí. ¿Hay claro o hay? No. Buscamos un claro para evitar dañar la posidonia, que es tan importante para el mar Mediterráneo. Vamos a batir en el agua, así nos refrescamos un poquillo. Tiene calor aquí arriba. Hay que escupirle a la gaza para evitar que se empañen. Existen líquidos especiales anti-gao, pero nada funciona tan bien y es tan económico como escupir dentro de la gaza. Luego se enjuaga, ¿eh? No tenemos que ir con la saliva. Nos preparamos, recuerda, el chaleco hinchado, regulador y máscara puesta. Bueno, pues allá voy. Eso significa estar bien fuera, dentro del agua, pero para hacerlo a larga distancia, para que se vea bien, se hace un ok con el brazo. ¿Estás bien? ¿Algo da mal? ¿Qué oído? Acordaros siempre de señalizar, cuando tenemos 100, 70 y 50. ¿A cuántos metros vais a bajar? A 10. Es más peligroso, entre comillas, por supuesto, llegar a los 10 metros que luego de los 10 a los 20. Porque hasta los 10 metros es cuando duplicamos la presión que soportamos. Los problemas pueden venir por sobrepresiones, pues por problemas de tímpanos. La sensación de poder respirar debajo del agua ya hace que parezca que estás en otro mundo. Miras para arriba y ves una columna de agua de 10, 15 metros. ¿Qué tal ha ido la inmersión? Muy bien. La cuarta vez que me meto ahí abajo, o sea, pero vamos bien, bien. Yo he salido a Madrid, o sea, que esto no me pilla cerca, no. El agua está caliente y no hay olas, está muy bien. Me ha echado un poquillo la bronca aquí el monitor, porque no se desinfla el chac. Yo paso miedo, ¿eh? Lo que pasa es que también me mola eso. Ahora me toca a mí. Me imagino que desean de bajar, ¿no? Pues sí, con este calorcito que tenéis en estas tierras, donde mejor se puede estar, os bajo el agua. Así que chicos, os veo el próximo día en el agua. Es una sensación que no cansa. La armonía en la que entras cuando estás ahí abajo. De estar absorbiendo sonidos en el exterior, vas a oír solo el sonido de tu respiración. Las burbujas que salen del regulador. Es una sensación de serenidad absoluta. Yo creo que el buceo es precisamente uno de los deportes que produce una mayor desconexión del mundo. Con lo que eso conlleva, ¿no? Que generas endorfinas, que te liberas de estrés. Pero también es verdad que te sumerges en el mundo del silencio, ¿no? Como dijo Justo en su momento. Y ese silencio te llena de paz, te llena de serenidad. Y sobre todo lo que te aporta es una vivencia. Es un deporte muy vital, ¿no? Porque el encuentro, por ejemplo, con la vida marina es algo muy diferente. No estás jugando al tenis, ¿verdad? Sino que realmente te puedes encontrar, tienes encuentros sorpresivos. De pronto te encuentras un pez luna, o un cardumen de barracudas, o un banco de atunes. En fin, cada cosita en su momento te produce sensaciones, emociones. Para mí el buceo es emoción, es aventura, es vida. Mira, ya están llegando. Ya están saliendo, vemos. Ya están saliendo, sí. Ahora seguramente lo que tendrán que hacer es al salir, efectivamente, realizar esas señales, que es lo primero que solicita el instructor, en este caso la instructora. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Muy divertido. Salís de aquí relajados. Sí, como después del spa, igual. El estar respirando solamente por la boca, se seca un poquito el cardenal. Lo que toca sería una cervecita o algo fresco. Si no te he borrachado mucho, no hay peligro. Bueno, con el cuento de que te coger fuerzas te va a dejar sin nada. Da igual. Será por cuarto. La vez que hay viento, trabajar un poco por la mañana y luego al agua. Así que eres capaz de dejar el trabajo para venir aquí. Soy capaz de dejar muchas cosas por venir aquí. Es la sensación que te da, el estar ahí en el agua, el sentirte libre, el sentir que nada te ata y que eres capaz de medio volar, ¿sabes? Una vez que sale te puedes meter entre bloques. Te puedes meter entre bloques. Si Dios no lo quiere, sí. Y acabar en la terraza del vecino. Del vecino, sí, sí. Algún amigo ha tenido algún problema de meterse en una caravana, de alguna gente que aparcada y tal. Así que lleguéis sin avisar, ¿no? Llegamos sin avisar, sí. A ver, preparados pa'l T. Vamos a ver si le damos un poquitito. Veo que incluso es antiguo, ¿no? Sientes pánico, sientes miedo. Cuando se nos va de la mano, la situación veo, estamos muy pasados, te cometamos muy rápido. Claro, porque no hay señales de tráfico ahora mismo. En teoría sería como los veleros, igual. Quien lleva la mano derecha adelante es quien tiene preferencia sobre el que viene, con la mano izquierda. Pero nada, esto es la leyenda. ¿Y cuando hay cruce de cometas y se cruzan los hilos? Cuántas por los dos, al agua. Quien no tenía la preferencia tiene que pagar la luz. ¿Cuánto puede cruzar la luz? Pues una cometa alrededor de los 1.200 euros y la tabla unos 600 euros, depende de las marcas. Bueno, yo, para mí es un subidón de adrenalina. O sea, a mí me gustan todos los deportes. Hago snow también, hago... Estoy empezando también con el wake. Y bueno, esto es una forma también de descargar la adrenalina, de hacer deporte. Tienes que tener cuidadito también, porque es un deporte peligroso. Bueno, el peligro está en que puedes salir volando en cualquier momento. ¿Y cómo bajas? Soltando, soltando el kite. Soltas el kite y pierdes la potencia. Porque si no sueltas, ¿qué? Bueno, pues yo he visto algún vídeo de gente salir volando. Entonces hay que tener cuidado. Por la adrenalina, de notarte que estás enganchado a una cometa de 9 metros y que... Y bueno, que hace viento, que está subiendo y que en cualquier momento te puedes desfistar y salir a rastras. Mientras estés en el agua, como mucho, tragas un poco y ya está. El problema es aquí en la Tierra, que aquí sí te lleva el golpe. Tengo algún maratón de darme golpes con la tabla. Siempre tienes que tener algún compañero que te ayude a cogerla, elevarla y todo eso. Y ya cuando sople el viento fuerte, es lo mejor. Hacen maniobra, volteletas en el aire. Es como chibolara, es que siento lo mismo. ¿Eso qué significa? Ya está bien la cometa, que no está liada y que puede... Si te quedaría de aquí, me queda enganchado solo en una línea de la cometa. Sistema básico de seguridad. El botón, dijéramos, que os libra de la caída. Sí, totalmente. Que luego no sabes dónde está, en los momentos reales... No te acuerdas, pero bueno. Cuando hace el sureste, la hora que sea, se está haciendo cualquier tipo de trabajo, se deja, se coge uno su cometita y hace un poco de corte. Aquí aprendiendo un rato. Hay que darse piños para aprender, si no... A base de eso se aprende. Ahora voy para adentro, me meto todo lo que puedo para no molestar a los que ya saben. Sí, los novatos normalmente, nos vamos todo lo lejos que podamos. Mete los pies en la tabla y déjate caer atrás como si te sentaras en la línea. A partir de ahí, ¿vale?, vamos a empezar a mover la cometa. Ya había hecho un curso antes y es bastante complicado el coordinar toda... Requiere mucha coordinación entre manos, piernas y... Es mucha acción, ¿no?, de subir, bajar, volar, de casa hacia atrás, de casa hacia adelante. Con la tabla tienes que coordinar con los pies. El curso son nueve horas. Está estipulado sobre unos 240 euros, pero con la garantía de que se aprende a navegar. Me llega a meter con vientos cuarenta y pico nudos de levante, sí, o ochenta, no dos por hora casi. Hay comunidades autónomas, Valencia y Cataluña, por lo que yo sé, lo tienen prohibido en la mayo ya, casi la totalidad. ¿Esa gente se viene aquí, a Murcia, a hacer esta actividad? Yo creo que esto es la meca. Mar menor, toda la parte, y más este spot, porque te puedes meter un kilómetro casi adentro y sigues haciendo pie, y para aprender viene muy bien. Yo, quince años. ¿Y haciendo kitesurf desde? Desde los catorce. Es un deporte que está muy bien porque vas mejorando rápidamente. Y además cuando saltas es como caer para frente. Está bien, ¿no, Fede? Bueno, vamos a pegar el tirón, a ver si se levanta la vela. Nos vamos andando hacia ella, nos metemos debajo, tiramos, y ahora cogemos velocidad. ¡Es alucinante! ¡Lo mejor que hay en el mundo! Ahora mismo estamos a unos 300 metros del suelo aproximadamente. Se pueden coger a unos 100, 120 por encima del despegue. Vaya vista tenéis desde aquí, ¿no? Preciosa. Lo único que necesita es relajarse y acompañarme a mí en el vuelo, porque es la primera vez que vuela. Y nos vamos allá. ¡Corre, corre! Son muchas referencias a las que tiene que hacer el caso este hombre para despegar sin riesgo. Todo lo que lleva atrás es prácticamente una esponja de protección, por si a poca altura o entras fuerte al suelo siempre tener una protección para la espalda. La mayor protección que tiene un piloto no está ni en el paracaídas, ni en las botas, ni en el casco. Está en lo que puede hacer. Volar en sí no es un riesgo. El riesgo es hacer lo que no debes hacer. ¿Vais sentados aquí? Como me he quedado acostado, me he quedado sentado. Aquí ya me he paracaídas, justo debajo del culo. Así que en el momento en el que hay ya un poquito de riesgo, tiréis aquí y salen. Y se rompe o se pliega y no se puede recuperar. Estamos cerca del suelo. Este es el aparato que llevamos que nos indica si subimos o bajamos y la ruta que llevamos. Que es un sistema de emergencias por satélite. Por si tenemos algún accidente o cualquier problema, apretando un botón, manda un mensaje o viene al centro de emergencias. El equipo completo pesará entre 22 a 25 kilos. Puede costar 4 o 5 mil euros. Qué lío de cuerdas, ¿no? Se hace un tirabuzón pero nunca se lían. Siempre comprobamos antes de despegar. No tener un susto cuando esté la vela en el aire. Cuando estás volando, el vértigo se pierde. La adrenalina sube, se dispara. La sensación de libertad. Los palisajes que se ven desde arriba, se ven desde abajo. ¿Cuánto tiempo podéis llegar a estar volando? Pues estar 7 o 8 horas intentando hacer distancia. ¿Y si hay algún tipo de necesidad fisiológica? Normalmente siempre sueles salir dicho fielmente, me hago y cagado. Pero cuando estás compitiendo, sobre todo que sabes que vas a hacer un vuelo largo, lo que más sueles hacer es ponerte una sonda. Es una especie de preservativo con un tubito que sale al exterior. En el caso de que tengas ganas, simplemente orinas y cae abajo como si fueras un pájaro. ¿Qué estáis merendando? Sí. ¿Quieres, sandía? Para coger puertas. Sí. ¿Quién se estrena hoy? Yo no sé si lo voy a echar tú conmigo o no. ¿Ellas quiénes son? Yo. ¡Miria! ¿Te habéis querido compartir con ella este momento? Claro. ¿Qué, estáis preocupadas también? ¿Qué va? Yo estoy muy tranquila. Entonces, si la tenemos que coger, ponemos los brazos. Pero te veo muy relajada. Lo llevo por dentro. ¿Qué es la que haremos? Nuestra amiga. La llevaremos a casa y nos tomaremos por ahí un agua limón y lo que va a faltar. Corre, 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 corre. ¡Vamos! ¡Vamos, fraski! ¡Ey, Cristóbal! Van a tomar aquí. Cuidado. Dime. ¿Me cogen los mandos para tirar de ellos? El problema está en la salida y en el aterrizaje. Lo demás, tú cuando ya has salido eres un pájaro más, volando. Ya está. Ese es el problema que hay aquí en el pueblo. Están ya preparándose para aterrizar, ¿no? Sí. Hay que estar atento porque en una maniobra de esas, igual que ahora no has tomado, se mete. Tampoco pueden prever ellos cuál va a ser el momento de aterrizar, ¿no? No, no. Depende del viento. Ya lo he intentado tres veces, pero si no te deja la altura, ¿no? ¿Podría ser esta ya la definitiva? Podría, podría. Vaya, se ha quedado el otro intento, ¿no? Ahora centrales, el viento es cuanto más... cuando más sube. Hay más riesgo. ¡Vaya, que se ha tirado! Increíble, una experiencia inolvidable. ¿Y este perro? Es la mascota del club. ¿Cómo se llama? Casi. Casi. Pusimos ese nombre porque cuando apareció, porque recogía, casi que se va. Ella está en casa hasta que vea los parapentes aterrizar. Cuando empiezan a aterrizar los parapentes se viene aquí. Es nueve. Es nueve. Julián. Julián. Es diez. Manolo, ¿te ha tocado el coche que querías? Sí. Aquí ya conocéis los números, ¿no? ¿Os conocéis todos? Sí. ¿Y hay pique entre vosotros? Bastante. Pero somos amigos, pero luego entre la pista nos olvidamos. Tomás, el número cinco. Prepararos que vamos ya. Va de maravilla. No he ganado nunca. Traéis incluso vuestra equipación. Claro, lo vamos a querer. Como todos los pintados. ¿Qué cuesta un mono de este tipo? Por los doscientos. ¿Y competir aquí en este tipo de pista? Pagamos una cuota mensual y podemos dejar el cara aquí y correr las veces que queramos. Veinticinco. Mensual. Lo más emocionante es cuando vas cerca del compañero, vas peleando, es el mejor ratito de adrenalina y satisfacción que puede llevar. No paras de mover las piernas. Porque soy muy nervioso. ¿Y esto te ayuda a liberar tensiones? Bastante. Me relajo mucho, me hace no correr en la carretera, que no es un circuito. Pues que haya suerte. Gracias. Ya han terminado el recorrido y ya se tienen que entrar a bolsa. Es el calentamiento. Ahora harán lo que es la pole, sacarán la posición de salida y ya luego la carrera. Estaba pisado a tope, macho. Y me he adelantado como si estuviera parado. Yo he empujado y todo con el cuerpo. Así es que accederá bien el cabrón, pero yo no sé lo que le pasa que hay algo que empezaremos a luchar. El pique es sano, el pique es sano. Hasta en el calentamiento. Y mucha rivalidad. Estos siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora la pole. Ahora tenéis que salir de aquí todo lo más rápido que podáis. Lo que habéis hecho ahora es jugar y vestiros. Ahora hay que tirar de serio. No te cierres y ya sé que te me has colado. No me abran la puerta que me cuelo. Esto se hace en grupo, se hace un crono a ver en qué posiciones de parrilla salimos cada cual y ahora según haga esta gente se saldrán los números y decidirá nuestra posición en parrilla. Esto es algo muy, muy, muy difícil por la calidad de los participantes. Bueno, pues ya hemos terminado la primera ronda de clasificación. Lo cual va a decidir las puestas de parrilla, señores. Está la cosa bastante reñida, como podéis estar observando. Pero yo confío en mis nubes y sobre todo en mis hermanos. Y aquí se termina la ronda de participación de pole. Esperamos estar de los últimos puestos. Espectacular. Esperando los números a ver cómo salimos. No tenemos ni idea. Esto está muy reñido. Este hombre es un fenómeno, un artista. Mira qué planta tiene. ¿Cuál es un piloto? Ah, el pidea. Lo tengo escupido por dentro de insultar a mis compañeros. Un momentico, los piloto. Vamos a ver la parrilla, quién la compone. Primero, Tomás. Con 52-64. Eso es una sorpresa. Segundo, Sofro. Bien, esto es que novedad. Con 42-81. Ya para mí ya ha ganado. Lugre. 53-06. Ya he equivocado. Francisco. 53-38. El primero. El primero. Las apuestas. Si no me manusean el mandito ese de antes, estaremos ahí. Se siente bien, pero aún falta la carrera. Ya veremos, a ver, cómo queda. ¿Adrenalina ahora? Sí, ahora a tope. He quedado casi el último. El peso es muy importante. De hecho, los últimos somos él y yo. Ahora en relación el peso. Claro, hay 50 kilos de diferencia con el que menos pesa. ¿Vais a hacer algo con el que aparentemente puede ser el posible ganador? Es sacar pies, codos, lo que podamos. La más peligrosa es la de la bandera italiana. Y hay 5 golpes que se pegan en la misma curva. Van a mucha velocidad. A veces no frenan lo suficiente. La familia viene, se pone ahí a verlo. En la terraza también lo pueden ver. Y animan a los idiotos. Claro que lo animan. Finalmente lo hemos conseguido y nos metemos en un merecido seguiendo nuestros niveles. Vamos a ver si puedo mantener la posición. La gente de detrás está apretando bastante. Seguimos en primera posición. Se lo dedico a mi nena. Se lo que me empieza. Pues creo que hemos conseguido llegar primero. Genial. Muy cansados. Es un infierno. Asfixiados. Bueno, el corazón ahora mismo lo atiendo muy rápido. Segundo tú. Y tercero Antonio. La tensión de la marinera. Muchos aplausos a los que han ganado y a todos. ¡Hemos ganado todos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Gracias a todos. ¡Un aplauso! Hoy no, por la sola, ¿verdad? Sí, está guay. Hay olitas, ¿eh? Esto... Madre mía. Está nerviosa, ¿eh? Es un poco. Es que mira, hay olas, ¿eh? Sí, sí, me toca ya, me toca ya. Ahora los nervios como que se duplican. Se duplican, sí, un poquito. Y luego ya cuando esté en el agua, seguirán. Vivo en Suiza, pero soy mitad española. De los dos. Nada que ver, ¿no? Allí mar, poco, ¿eh? Yo me lanzo y ahí ya veremos. ¿Se puede echar atrás? ¿Puede decir que no y ya está? No, ya no. Ya una vez que está aquí, si se echan atrás, echamos nosotros al agua. Vamos, se va nadando. Te quedas con gana, ¿no? Hombre, no. Ahora hay que probarlo, ahora hay que probarlo. Flipando ahora mismo. Vale. Todo el momento. Vale. Todo el momento importante. Ahora mismo lo dejo así. Déjate así. Ya verás cómo los esquís te van a sacar del agua, ¿vale? Vale. Tranquila, es un poquito que está cerrada, ¿eh? Madre mía. Hola, amigo. ¡Abrador! Pero bueno, ahí va la pobre aguantando todo lo que puede. ¡Cómo mola! ¿Qué tal, Madre mía? ¿La bien? ¿Sí? Pues en serio, vamos a recogerla. Vale, muy bien, ¿eh? Vale, ahora vete y para allá. Genial, ¿eh? Está churísimo. ¿Aquí no era tan difícil como parecía? No, no. ¿Verdad? Pero cansa, cansa, ¿eh? No me puedo con el bien. Estoy muerta ya, ¿eh? Vale, mira. Mira. ¡Eh, no quieres! ¡Brazos rectos! Estoy muy mayor. Va a experimentar esa sensación. ¿Sabes qué pasa? Que la gente mayor se queda haciendo spin. La gente joven hace weight. Es como una bicicleta. Una vez que coge velocidad, es dejar que llevar y es fácil. Cuando te caes, la tabla se para en seco. Es más de ir a 20 o 30 por hora a velocidad cero, ¿no? Y a veces te caes de cara. Entonces te pegas un golpe fuerte con el agua. Eso siempre es conveniente llevar el chaleco con el impacto que te puedas pegar con el agua. Coge la estela que hace la ola para saltar. Entonces, cuanto más peso pones en la lancha, peso hacia atrás, la lancha se hunde más. Y la ola que hace es una ola más alta. Dios favorece los saltos. Con el que voy hacia arriba significa que tiene más velocidad. Te quiero acceder un poco más. Una vez que yo alabajo un poco de velocidad, ahora me indica que alguien tiene más velocidad. ¿No ves? Yo entiendo que necesita más velocidad. ¿Hasta qué altura pueden llegar a saltar? Cuatro metros, tres metros. Y de repente pensaban, a dos de antes, que hubo una caída un poco fuerte. Y yo creo, de repente, la anterior soltura, ya eso se te queda grabado un poco, ¿no? Descansa muchísimo, ¿no? 15 minutos equivale a, a lo mejor, dos horas de escuazo, de tenis duro, ¿no? Es que normalmente hacemos dos vueltas de estas. Hacemos una, descansamos y luego otra. Porque una seguida es mucho. ¿Estás cansado, no? Claro. Es que hoy ha estado un poquito picadillo. Ahora va Paquito. Él está empezando, pero controla bastante. Ya lo que le gusta mucho es jugar en la ola. Con tres años yo lo enganchaba ya a la barra, con su chaleco puesto. Pero el problema que tenía es que se moría de la risa. Entonces, claro, se caía al agua y había salido a cogerlo porque de la risa que le daban... Es tu hijo. Es mi hijo, sí. ¿Y cómo con tres años atreves a ponerlo en esa situación? Porque si no me atrevo yo, ¿quién se va a atrever, no? Vale, acuérdate, la salida tranquilo y despacio, ¿vale? Paquito, vamos jugando en la estela. Ahora, para calentar, vamos jugando dentro de la estela que hace la dos ola que hace la lancha. Y va calentando un poquito. Ya luego ya se saldrá de ahí. Con una mama incluso. Sí, cuando vas de lado y controlas un poco es más fácil porque llevas el cuerpo recto. Parece que hay que tener un poco de fuerza para poder aguantar, ¿no? Aguida, ¿a qué distancia estamos de la costa? Pues aquí podemos tener 500 metros más o menos y tenemos un metro de agua. Bien, 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 ¿qué ha pasado? Alguna olita, ¿no? No se puede hacer muy bien porque hay mucha suya, pero bueno. Vamos otra vez. Vale, vamos a repetir lo mismo. Paquito, vamos arriba. Muy bien, ¿eh? Está un poquito complicado. Ahora lo vamos a la lancha roja, ¿vale? Y ahí explicamos lo que estuvimos haciendo el otro día y lo vamos repasando todo, ¿vale? Ahora lo vamos a hacer con ellos esquiacuático y wake. Ya está empezando, no sabe prácticamente nada, es la que va a iniciarse y luego eso es wake. Es una tabla que es como en la nieve el snow. Él es muy pequeñito, ¿qué edad tiene? Diez. ¿Diez años? ¿Cuántos años haciendo esto? No sé, desde los tres o cuatro. ¿Tu primera vez que soy? Sí, mi primera vez. ¿Cómo lo llevas? Hay que probar, ya lo diré, no aguas. ¿Te ha costado mucho decidirte, eh? Hombre, a mí me gusta probar cosas nuevas y me voy encantada, vamos. ¿La equipación aquí cuál es? El chaleco y la tabla. Hace muchos años que lo hago, lo que pasa es que he estado un tiempo parado. Pero bueno, esto es como montar en bici, nunca se lo olvida. Tengo un poco de nervios, sobre todo para ver si sale bien o no sale bien, para no caerse. Acuérdate de flexionar, coger impulso y luego subes, ¿vale? Y esto es un poco picadillo, elige el momento, ¿vale? ¿Vamos? Venga, nos vamos. Espalda, espalda recta. Ahí, perfecto. Vale, muy bien, Mariola. Buenas, buenas. ¿Qué hora cuesta? ¿Qué hora cuesta? La primera clase son 40 euros, pero no hay tiempo. Es decir, intentamos que la persona salga guiando. Está genial esto, ¿eh? ¿Te ha gustado o qué? Es chulísimo. Que no prueben, porque está, madre mía, a repetir, ¿eh? Muy bien. Venga, sin esa, vamos, ¿vale? Música y parco. Nos recorremos unos cuantos movimientos para pasarlo hasta que llegues a tu recorrido de una forma bella, elegante y fácil. Y de una forma mucho más difícil de las que te cuestan menos. Que lo que acabas de hacer es saltar del muro a esta parte prácticamente sin tocar el suelo. Al principio lo ves muy difícil, pensaba que yo no iba a llegar. Pero esto es autosuperación. No hay ninguna competición de quién es mejor. Estamos entre amigos, compañerismo y... ¿Cuántas caídas has tenido para llegar a hacer lo que haces ahora con esa sutileza? Muchas. Simplemente cuando ya a lo mejor...